El día de hoy, pues, estamos con todos los farrandinos. Armando Coronel. Vivir sin ti. Armando Coronel. 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 A veces he mirado, ha parado en la oscuridad, detrás de una bandera, vamos a papelona, recordando a mi amada, y se me volví de contar, pero que tanto yo, luego le contesté, lloro por la mujer, aquí en que tanto quiero, lloro por la mujer, aquí en que tanto quiero, lloro por la mujer, aquí en que tanto amo, ella está luego de mí. Ay, 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 ay. Y dañazo la chicas, son negros las manos, arriba la chicas, son negros las manos, arriba, 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 arriba las manitos, arriba, arriba, arriba las manitos. Chicas, un grito, un grito para Pierico, y te escurra por el santo, y gi, y gi, y gi. Y esas palmas, arriba, 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 de aquí ya está la cosa, se va y najo. La nueva, nueva, la de Azul. Ya, listo, suficiente. Y ya se viene el castillo. Le di mil besos con tenora, pero no te supo y me lo responderte. Le di mi amor con locura, pero no te supo y me lo responderme. Ahora lloras por mi querer, hasta puedo hacer por tu amor, cuando yo te doy mi querer. Te borraste ese mi amor, pero ya es tarde pues, volver a hacerte mi querer. Para quedar con nosotros, te lo rego, rego por Dios. ¡Ay, ay, ay, qué bonito que piensa! Gracias por producciones. ¡Ay, ay, ay! Lo máximo, da lo máximo. Lo mejor en audio y video. Mentiras. Todo era mentiras. Pura eso nunca dejar. Y ahora sale la gente que se está divirtiendo con la de Azul. ¡Malos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, 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 ¿no es cierto? Y ahora sigue la buena música. Quédalecito. Y ahora que ahora te canta. Vamos, díselo, rey. Siempre que una vez quiere ver amarte. Y ahora, en el brazo de otro, hay que llorar. Y ahora, de mi beso, mi cariño, sufrirás. Y ahora, de su mano, en la mente, buscando mi amor. Ay, 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 no me hagas llorar. Ay, 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 no, por favor. Ay, 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 mañana se me viene. Ay, 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 mañana se me viene. Ay, ay, mañana se me viene. Ay, mañana se me viene. Las privaditas en su punto Con Pedrito Producciones Hoy en su anamás Y lo ha desencreído Gracias Gracias a Producciones A y A Ay, o sea, qué bonito Pues el día de hoy Nuestro público Como va a dar Divirtiéndose Y vamos a continuar Y algo, eh Serán labores